¿Qué tal señoras y señores? Estamos con otro video. Ok, vamos a dejar de su lado. Señores, a todos, Feliz Navidad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que me han brindado en este año 2019. Pues llegamos a lo que son los mil suscriptores y no pude realizar ese video agradeciéndoles a todos. Pero ahora sí, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están pendientes del canal y a los futuros miembros, bueno, a los futuros suscriptores que estarán viendo lo que es este video. Ya somos mil cuarenta suscriptores, espero que podamos seguir creciendo más. Así que creo que este video es un poco corto, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes y desearles una Feliz Navidad. Que la pasen de lo mejor con todos sus seres queridos y a disfrutar de estas fiestas de fin de año. Que el Señor les bendiga y una vez más, Feliz Navidad a todos, atentamente, yo. Por cierto, ella quería también mandarle un saludo. Hola.